El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Pero mientras los trabajadores dormían, vino un enemigo y sembró la cizaña. Dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Vamos a meditar hoy. Yo quiero hacerte una pregunta con este Evangelio. Y al final del Evangelio usted me lo va a responder. ¿Te has quedado dormido? ¿Te dormiste, papá, mamá? ¿Sacerdote, monja, seminarista? Si te quedaste dormido, vino el enemigo y sembró la cizaña. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Jeremías. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus intenciones y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo. Este es el templo del Señor. Este es el templo del Señor. Este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen para mal de ustedes, a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas, que no sirven de nada, porque roban, matan, cometen adulterios y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a los dioses extranjeros y desconocidos, y creen que con venir después a presentarse ante mí en este templo, donde se invoca mi nombre y con decir, estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades. ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué agradable, Señor, es tu morada. Todos. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Todos. Qué agradable, Señor, es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Todos. Qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Todos. Qué agradable, Señor, es tu morada. Pues un día en tus atrios valen más que mil fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Todos. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al amo. Señor, ¿qué? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos, hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, Arranquen primero la cizaña y átenlas en gavillas para quemarla. Y luego, almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanitos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión. Que nos haga buena tierra, para que demos buenos frutos. Que no seamos aquellos bordes del camino, aquellas piedras, aquellos espinos donde cae la palabra y se desaparece, no da fruto, no tiene raíz. Que seamos la buena tierra del reino, que a través de esta palabra de hoy, ustedes y yo aprendamos a arrancar, a no dejar sembrar la cizaña, arrancar de nosotros la pereza. Que a través de esta palabra, ustedes y yo nos despertemos, que seamos no católicos dormidos, que seamos católicos despiertos, cristianos atentos a la palabra de Dios. Digamos todos juntos, santo y divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el padre Marcos Galvis, un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es sábado. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Que el Señor nos permite vivir. Bendito sea Dios por la vida, bendito sea Dios por la amistad, bendito sea Dios por cada uno de ustedes que está en su casa, que está en su carro, que está acostado, que está sentado, que está escuchando esta palabra de salvación, que está escuchando la palabra de Dios. Vamos a ir buscando a ver todos, vamos a buscar rapidito, rapidito, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a meditar la palabra de Dios hoy. San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Miren, me gusta el verbo que emplea hoy el Evangelio, el verbo dormir, dormir. Y bueno, pensaba yo en este verbo cuando el niño está chiquitico y la mamá lo tiene en brazos y no puede hacer nada porque el niño llora si lo suelta. ¿Qué hace la mamá? Lo duerme, lo abraza, lo turulea y lo durmió. Y cuando se duerme el niño dice la mamá, ahora sí voy a hacer la comida. Se durmió. Hagan silencio. Pensaba, por ejemplo, cuando uno llega a la casa cansado del trabajo y le da sueño, se acuesta a dormir. Cuando uno está durmiendo, si está muy cansado, no escucha a los perros, no escucha a la bulla, no escucha a nada. Bueno, hay gente que se despierta por nada, rapidito. El verbo dormir. Cuando uno se duerme, cuando uno se duerme, pues descansa. Cuando uno se duerme, recupera fuerzas. Cuando uno se duerme, recupera energías. Pero el evangelio de hoy nos va a enseñar que cuando el cristiano se duerme, que cuando el cristiano se descuida, que cuando el cristiano se pone a pereciar, se va y se recuesta, se relaja. Que cuando el cristiano no está despierto, sino que se queda dormido, viene el enemigo y siembra la cizaña. ¿Y saben qué? Hay muchos católicos dormidos. A ver, ¿usted conoce algún católico dormido? Padre, yo estoy despierto. Bueno, vamos a verlo con este evangelio. ¿Usted conoce algún padre o alguna madre de familia dormido o dormida? Yo estoy despierto. Vamos a verlo con el evangelio. ¿Usted conoce algún sacerdote dormido? Estamos despiertos, padre. Vamos a verlo con el evangelio. ¿Un seminarista dormido? Vamos a verlo con el evangelio. Cuando uno se duerme, el diablo no pierde la oportunidad. El chamuco, el que te conté, el mandingas, el chuki, ¿sabe qué hace? Siembra cizaña. Siembra cizaña. Usted puede tener una cosecha buena, usted puede tener en este evangelio, usted puede tener las cosas bien hechas, pero si se durmió, el diablo sembró la cizaña. Me llama la atención porque el enemigo no quemó la cosecha. Porque el enemigo no agarró la cosecha y dijo, la voy a destruir, me la voy a robar. ¿Qué hizo el enemigo? Para destruir la cosecha sembró la cizaña. Para destruir la cosecha sembró el mal. Pues la cizaña sale por sí sola, el monte sale por sí sola. Y este enemigo dijo, yo no me voy a fregar la vida haciendo mucho. Se tiró la semilla de la palabra, yo también tiro la semilla de la cizaña. Fue un enemigo inteligente. Ustedes escuchaban el evangelio del sembrador. El sembrador siembra la semilla. Ahora vamos a ver que el enemigo también tira la cizaña. ¿Y cuándo la tira? Cuando los obreros duermen. Y cuando los obreros se despiertan y se dan cuenta, ya es tarde. Porque la cizaña creció y creció el trigo. Y me llama también la atención cómo los obreros le dicen, mire, ya nos despertamos, vamos a ir a arrancarla. Dijo, no, quéden quietos, ya es tarde. Dejenla quieta. Pero, ¿podemos arrancarla? No, porque si la arrancan pueden también arrancar el trigo. Dejenlo quieto que crezca. A lo último, la cizaña pa'l fuego, el trigo a los graneros. Vamos a meditar el evangelio, pues. Vamos a abrir la Biblia. San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Miren este evangelio tan bonito como nos relata que los católicos estamos dormidos. Oigan, en aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la muchedumbre. Una parábola de Jesús, oiganla. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Ustedes quieren conocer una comparación, un ejemplo. Ustedes quieren saber a qué se parece el reino de los cielos. Bueno, a un sembrador, a una persona que siembra buena semilla en el campo. Pero resulta que ese obrero, ese trabajador, esa persona tiene enemigos. La buena semilla, el sembrador que siembra buena semilla, aunque es bueno, tiene enemigos. Y el enemigo es el que siembra la cizaña. Y la cizaña se parece al trigo. Y la cizaña es una hierba que nace y parece trigo. Pero el sembrador la conoce y los que siembran también. Mucha gente se confunde entre el trigo y la cizaña. La hierba mala no la distingue. Pero este sembrador sí se dio cuenta. Y cuando ya estaba grande, y cuando ya estaba echando espiga, cuando se dieron cuenta los obreros que no echaba espiga, dijeron eso es cizaña. Ya era tarde. Ya estaba sembrada. El que es sembrador sabe que es cizaña. El que es sembrador sabe que es trigo. El que no es sembrador, pues no sabe ni que es cizaña ni que es trigo. Desmonta igual, crece y le da igual. Se lo explico en español. En español para entenderlo, para comprenderlo. La buena semilla es la palabra de Dios. La buena semilla es lo que el papá y la mamá enseñan, educan a los hijos en las cosas de Dios. Hijo, vamos a misa. Hijo, vamos a rezar el rosario. Ustedes saben cuál es la buena semilla. A ver, ayúdenme. Hijo, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacer oración. Hijo, párese porque hoy toca el sábado catequesis. Hoy toca enseñanza. Vamos a la catequesis de comunión. Vamos a la catequesis de confirmación. Vamos para que haga el bautizo. Hijo, la buena semilla no robe. La buena semilla no se porte mal. No haga cosas malas o no haga cosas buenas que parezcan malas. Oye, hijo, haga el bien. Eso es trigo. Todos los valores cristianos que el padre pueda sembrar en los hijos se llaman trigo. Pero resulta que papá y mamá hay momentos en que se quedan dormidos. Padre, ¿cómo sabe usted que yo me quedé dormido? Claro. Usted le dio un teléfono a su hijo y el teléfono es inteligente. En el teléfono, el diablo llega y le coloca la pornografía a su hijo. Y usted no sabe. Ahí está sembrando la cizaña. En el teléfono, el diablo llega y le coloca las modas a sus hijos. Usted no sabe. Y por eso su hija se viste mal vestida. Anda mostrando todo. Tapando nada. Anda cortica. Ahí en el teléfono es donde el enemigo le siembra la cizaña a su hijo y le presenta las armas. Le presenta el libertinaje. Ahí en el teléfono es donde le presenta todo este mundo de cizaña. Usted quedó dormido. Usted le revisa el teléfono a su hijo. No, ¿verdad? ¿Ve que está dormido? En el televisor. Ahí viene la cizaña y se la siembra. Ahí le presenta películas de plomo, de tiros, de drogas, de prostitución. La novela, la novela. Esos son cizañas. Cizañitas. Y la cizaña chiquitica se siembra en semillas. De a poquito. Ay, es que el niño quiere divertirse. Ay, es que... Usted no sabe ni qué ve su hijo. Eso es cizaña. La cizaña se siembra cuando el papá y la mamá se quedan dormidos. ¿Dónde está su hijo? Pues salió con unos amigos. No sabe dónde está. No sabe si fue a tomar. No sabe si fue a rumbear. Ay, él también tiene derecho a rumbear, a fiestar, a ir a bailar pegado, a derraparse, a perrear por allá. Un perreo intenso. Está sembrando la cizaña. Está sembrando la cizaña. Ahí se está sembrando la cizaña. El enemigo está sembrando cizaña y usted está dormido. Dormido. ¿Cómo se siembra cizaña en el trabajo? Usted puede ser muy cristiano, usted puede ser muy católico y llega a su trabajo y le dice el amigo. Ay, no, ahí viene el santurón. Ahí viene a hablarnos de Dios. Usted todo el tiempo dando el golpe de pecho. Usted todo el tiempo en misa, en misa. Diviértese. Disfrute la vida porque la vida es una. La vida es única. Usted no va a tener más vida. Va a pasar todo el día allá vistiendo santos. Está sembrando la cizaña. Si usted le presta atención. La vecina. La comadre. La amiga. Uy, no, amiga. Su esposo le fue infiel. Uy, no. Hágale lo mismo. Está sembrando la cizaña. ¿Usted no está dando cuenta? Está quedando dormido. Está quedando dormida. Su esposa. Uy, no. Su esposa no la aguante. Déjela. Usted tiene un problema con su esposa. No, termine. Acabe esa. Es una tóxica. Le está sembrando la cizaña. Acabe con ese matrimonio. Le está sembrando la cizaña. La cizaña se siembra cuando nosotros nos quedamos dormidos. Oye, y para nosotros los curas también hay. La cizaña se siembra cuando el cura se queda dormido. ¿Sí? Cuando el sacerdote no le predica al pueblo, no le habla de Dios al pueblo. ¿Y quiénes siembran la cizaña? Vienen los protestantes. Es que, miren, que usted oiga la palabra de Dios en el culto y en la iglesia, hay sacerdotes que dicen, eso es igualito. Es el mismo Dios. Ahí se está sembrando la cizaña. Hay que tener ecumenismo con las sectas protestantes. Y el ecumenismo es que ellos puedan escuchar y nosotros también lo escuchemos. Eso es cizaña. Eso no es ecumenismo. Eso es cizaña. Es que, mire, yo escucho música católica, pero también me gusta la evangélica, la protestante, y yo escucho las dos. Eso es cizaña. Es que, ¿y cuál es el problema? Que yo escucho un pastor protestante. A mí me encanta como predican los pastores protestantes. Ahí le van a meter la cizaña. Se quedó dormido. Una imagencita me mandaron. No tiene nada que ver. Tiene la cita protestante. Tiene unas palabritas protestantes. La cizaña se está sembrando y nosotros los sacerdotes de brazos cruzados. Por allá yo me encontré un pastor en una comunidad y los invito a que vean el debate. Busca en YouTube debate padre Marcos Galvis. Los que ya lo vieron, pues diga, ya lo vi, padre. Y si quiere, vuélvalo a ver. Un pastor que estaba sembrando cizaña, hablando en contra de los católicos, diciendo que los católicos somos unos idólatras. A sinvergüenza. Y me lo encontré y yo le dije, bueno, si usted quiere, hablamos en público, grabamos y que venga la comunidad. Dijo que sí. Lo único que no cumplió fue que no vinieron los protestantes y no aceptó la predicación de la palabra de Dios. Pero ahí está grabado. Sembrando cizaña, sembrando confusión. Y lo voy agarrando cortico. Venga para acá, papito. Y tome con la Biblia. Y tome, y tome. Envergüenza. Y puso bravo. Busca el debate. Debate padre Marcos Galvis. Me tocó decirle que no siembra cizaña. Pero ¿cuántos de nosotros sacerdotes permitimos que en nuestras iglesias se siembre cizaña? Cuando en los coros se canta música protestante, ahí se siembra cizaña. Cuando los grupos de oración se buscan prédica protestante, ahí se siembra cizaña. Cuando nosotros los sacerdotes no atendemos la comunidad ni la misa le celebramos. Ahí se, miren, con esto de la situación del virus, ¿cuántos sacerdotes no han dejado de hacer la misa? No han dejado de predicar. Nos han obligado. Y llegan los protestantes y están sembrando cizaña por todos lados. Porque eso sí no pierden tiempo. Y el enemigo está sembrando cizaña. Cuando venimos en las fiestas patronales, y entonces son las fiestas del pueblo. Y en las fiestas patronales, en las fiestas del santo, llega y dice el cura, que venda miche. No hay problema, que tenemos que recoger plata y así sea, vendiendo miche vamos a recoger plata. Eso es cizaña. Que hayan bailes, que hayan descontes, que no hay problema, necesitamos el dinero. Ahí se siembra la cizaña. Cuando nosotros los curas nos quedamos dormidos, ahí se siembra la cizaña. ¿Por qué yo le predico la palabra de Dios todo el tiempo? Ah, porque es que a mí no me gusta la cizaña. Porque si yo me quedo dormido, llega el diablo y ese no duerme. ¿Por qué le predico la palabra de Dios todo el tiempo? Y se la coloco. Y mire, yo le aseguro que hoy sábado la gente dejará de escuchar la palabra de Dios. Hoy sábado la gente se irá a la casa, la gente dejará de escuchar. Sábado y domingo, días para que se siembre la cizaña. Porque esos son los días en que los católicos no escuchan la palabra de Dios. ¿Quieren que no se siembre cizaña en la casa? Padres que no leen la Biblia, padres que no educan a los hijos y sacerdotes que no predican. Cizaña. Ahí están los curas. Los que están apoyando los matrimonios hombre con hombre y mujer con mujer. Ja, vagabundo, sinvergüenza. Raza de víbora. Y ahí hay curas que están permitiendo que se siembre la cizaña. Que no son capaces de levantar la voz y decir, Mateo 19, 5, enseña que el matrimonio es hombre y mujer. Punto. Le gusta a quien no le guste. Es que a nosotros nos denigra. Es que a nosotros, los que alieron del closet salen, son las víctimas. Ah, vagabundo, sinvergüenza. Raza de víbora. Usted también. La cizaña hay que quitarla. Aquellos que están aprobando las leyes de muerte a los niños. Y los curas que están apoyando. Los que alieron del closet están sembrando cizaña. También siembran cizaña. Aquellos que dicen, la misa tenemos que cambiarla. No se puede celebrar la misa. Y están hablando en contra de la consagración. En contra de la Eucaristía. En contra del sacrificio de Cristo. Mucho cuidado con esa cizaña. Mucho cuidado. Si hay algo que corregir, se corrige. Pero usted no puede decirle a la gente, eso es una obra de teatro. Eso es un circo. La misa se respeta. No siembre cizaña. Y hay algunos que lo están haciendo. Y en este día una señora me puso brava y me dijo, esto es fulano de tal. Yo me quedé callado. Yo solamente estoy escuchando, observando cómo la cizaña se siembra. Y no podemos permitir que esa cizaña se siga sembrando. ¿Cómo se va a sembrar la cizaña en contra de la Eucaristía? ¿A qué va a comulgar indignamente? ¿Y no se confiesa? La cizaña se está sembrando. Y nosotros los curas, bien y chéveres, de brazos cruzados. Y los católicos, dormíos. Y los curas, dormíos. Y el pueblo de Dios, dormíos. Y el diablo, siembra cizaña. Siembra cizaña. Miren cómo ha crecido la cizaña. Miren. Miren cómo creció la cizaña. Antes, pecado. Antes no se puede. Y ahorita en los países se está obligando a sembrar la cizaña. No a la misa. Otros no vayan a la misa. Otros no se congreguen porque en la misa son focos de contaminación. Y entonces la gente, uy, no, yo tengo miedo a la misa. Ah, pero en el supermercado sí están. Allá comprando, allá sí andan. Allá en las fiestas sí andan. En las rumbas sí andan. Por allá se lo pasan. Pero en las cosas de Dios, no. Oye, la cizaña se está sembrando. De muchas maneras. Y si usted sabe de alguna forma en cómo se siembra cizaña, escríbalo aquí en los comentarios. Ayúdeme. Yo leo los comentarios y me voy a dar cuenta cómo se siembra la cizaña en su país. Cómo se está sembrando la cizaña en su nación. A través de dictaduras, a través de comunismos. La cizaña que se está sembrando en contra de la fe. Ahora nosotros los que predicamos la palabra de Dios somos los malos. Ahora los que predicamos la palabra de Dios somos los que estamos en contra de la humanidad. Todo es malo. Todos lo vemos malo. Oye, dice la palabra de Dios. Cuando los trabajadores se quedan dormidos, el enemigo siembra la cizaña. Cuando el padre de familia se queda dormido, el diablo mete los vicios a los hijos. Y entonces es donde vamos a recapacitar, vamos a pensar. Usted papá, presénteme a sus hijos, muéstreme a sus hijos. Están llenos de vicios. Están llenos de droga. Están llenos de sexo, de pornografía. Están llenos de adulterio. Están llenos de fornicación. Están llenos de avaricia, de odio, de rencor, de resentimiento. Están llenos de cizaña en español. Te quedaste dormido. Te quedaste dormido. Y cuando nosotros nos quedamos dormidos, el diablo ha sembrado la cizaña. Oigan, escuchen, paren la oreja. Sembró cizaña ante el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezó a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esa cizaña? Padre, yo no sé qué hacer con mi hijo. Yo no sé qué hacer con mi hija. ¿Por qué? Ay, no lo aguanto. Es un diablo. Es una diabla. Es un diablito. Uy, pero ¿por qué habla así de su hijo? No lo soporto. Mire, padre, no sé. Ay, no, 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 padre. Mis hijos se echaron a perder. Mis hijos andan por mal camino. Mis hijos se torcieron. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? Ay, padre, tienen 10, 8, 10 o 12 años, tan chiquitos. Pero se torcieron. Ay, caramba. Perdiste el tiempo como padre. Perdiste el tiempo como madre. Y ¿saben qué? Le vas a entregar cuentas a Dios. Te quedaste dormido. Vino el diablo, te sembró la cizaña. Y ahora creció la cizaña en tu familia. Padre, ¿qué hago? Padre, yo quiero que hable con usted. No. Eso lo permitió usted. Usted fue el que se quedó dormido. Es tiempo de que se despierte. Es tiempo de que usted le enseñe a sus hijos que en la casa no quiere mugre. Que en la casa no quiere porquería. Que en la casa no quiere basura. Que en la casa no quiere cizaña. Es tiempo de eso. Es tiempo de que agarre esa cizaña y la tire al fuego. La queme. Padre, es que mi hijo me dijo que si yo le sigo hablando del matrimonio se va a ir. Pues que se vaya. Abre la puerta y dígale, vaya por aquí que más derecho. Quiere vivir en concubinato en mi casa y yo no lo voy a permitir, padre. Porque usted sabe que él es el que me ayuda. Que él es mi hijo. Dígale, váyase por aquí. En mi casa no se siembra cizaña. Mi hijo llega borracho, padre. Llega tomado, prendido, peleando. Yo tengo que recogerlo. Ah, sinvergüenza. ¿Quién es mi hijo? No, usted, papá. No, usted, mamá. Que lo recoge borracho. Que le permite que se emborrache. Mi hijo llega drogado. Sinvergüenza. Esa usted, papá, mamá, que permite que su hijo se siembre la cizaña. Miren, en Santa Rosa, donde trabajo, cuando llegué, los protestantes querían formarme el culto al frente de la iglesia. Querían colocarme en la tarima, sembrarme la cizaña en la cara, en las narices. Le dije, no, me colocan tarima, me colocan sonido y ahí les coloco yo el mío. Y ustedes predican y yo predico. Y tengo bastante videos para colocarles. Si me canso de predicar, les coloco los videos. Y ahí vamos, dele pues. Hasta el sol de hoy, no los he vuelto a ver. Cuando usted como papá, cuando usted como mamá, cuando usted es cristiano, deja que la cizaña se siembre, no la va a poder arrancar. Tiene que quemarla, oigan. El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quiere que la vayamos a arrancar? No. Dijo él, no sea que al arrancar la cizaña arranque también el trigo. Dejen que crezca juntos. Hasta el tiempo de la cosecha. Cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña, atenla de gavillas y quémenla. Y luego almacenen el trigo. ¿Cuál es la manera de destruir la cizaña? Quemándola. ¿Cuál es la manera de destruir la cizaña? Se quema. Se quema. La cizaña se quema. Y quemar no significa que usted le va a meter candela a fulano de tal. No, señor. Quemar significa que va a doler. Quemar significa que la corrección que usted va a hacer no le va a gustar. Le va a arder. Le va a hacer enfurecer. Le va a hacer enojar. Pero tiene que hacerlo. Quemar significa, quemar la cizaña significa que usted tiene que colocar los pantalones en el puesto, papá, mamá, para corregir a su hijo. Quemar la cizaña significa que usted cura, tiene que colocarse los pantalones en el puesto para decirle a los protestantes, basta. Y le voy a predicar la palabra de Dios. Quemar la cizaña es que usted le va a decir a sus amigos, a sus amigas, pues basta. A mí no me llenen la cabeza de basura, de porquería, de mugre. Quemar la cizaña significa que usted agarre el vicio, le dé la espalda, lo haga retroceder. Y aquel que venga a sembrar cosas mugrosas, porquería y peste en su mente, usted le diga, fuera de aquí, apartate de mí, Satanás. Fuera de aquí con esa cizaña. Quémela. Aunque le duela, aunque le arda, la cizaña se quema. Pregunto, ¿está dispuesto a quemar la cizaña? ¿Está dispuesto a quemarla? ¿O quieres vivir con el mugrecito? ¿O quieres vivir con la cizañita? Si usted quiere vivir con la cizaña, hágalo. Si usted no la arranca ahorita, Cristo la arrancará en el último día. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompaña. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Para seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios. No falten. Los esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.